Buenas tardes para todos los seguidores de las redes sociales del aeropuerto. Soy Adrián Cardona, soy de Pereira y me dirijo hacia Bahía Solano y me acompaña. Papá que se llama Julio Estudad Cardona Quintero, vengo de Pereira. Los invito a que usen este aeropuerto a nuestros hermanos cartagüeños. Muy buena la atención, buenos los servicios. Por favor, colombianos, viajemos, que Colombia tiene sitios turísticos muy lindos y un aeropuerto como este para que los disfrutemos. Estamos muy contentos y sorprendidos con las buenas instalaciones del aeropuerto, con el buen servicio de parte de su personal y estamos muy contentos también de viajar a Bahía Solano y a Noquí desde un aeropuerto tan cercano a Pereira y con una ruta tan cumplida. Muchas gracias.